El día de los justos señores Y vivir de feliz en el mundo Y que nadie perturbe tu mente Que ponemos tu arena en la prensa Con el oro y las perlas del mar Solamente un recuerdo a tu lado De la infancia que al fin ya pasó Que tendremos de este día aventuroso Tus amigos y parientes tíos Las estrellas se visten de galas Y la luna se llena de canto Al saber que este día de los santos Yo perdí este día de placer Solamente un recuerdo a tu lado De la infancia que al fin ya pasó Celebré más este día aventuroso Tus amigos y parientes tíos ¡Suscríbete! 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 Y un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó Que le haremos este día aventuroso, justo amigos y parientes y yo